Hola, hola, muy buenas a todos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Soy Vitex, bienvenidos a este mapita de Urlach, el desencadenado segundo, es el hijo de Urlach el primero que quiere conquistar un reino para encantar a su padre, para demostrarle que es un buen líder y nada, hemos avanzado un poquito, hemos movido estas tropas hacia este lado nos hemos colado aquí a ver a Merlin que os voy a enseñar alguna cosilla nos hemos colado, ya no hemos declarado guerra, y aquí estamos preparando el asedio, fijaros esto se puede mover aquí ya, esta, esta, que se venga aquí si quiere bueno, ya estamos preparando el asalto a esta ciudad, eso es lo que tenemos por ahí tengo aquí un nodo preparado, vamos a buscar un nodo, ahí hay un nodo, vamos a ver si es de los que no nos gusta a fuego, vamos a ver si hay más nodos por ahí, aunque ya podríamos tirar el asalto global así que, yo creo que vamos a tirar el asalto global ya, eh, venga, tiramos el asalto global recordad, el asalto global es un hechizo que permite reclutar ya todas las unidades en élite a tope o sea, es una pasada, eh, gracias por decirles a las ciudades que hacen rango también de élite si se lanza el asalto militar, las unidades del lanzador ganan carga y primer golpe y son promedios a rango élite, es una pasada, eh, o sea, vamos a hacer un ejército devastador con todas las ciudades, con todas las unidades en élite y bueno, estamos aquí, con nuestro jefe estamos en la ciudad perdida, vamos a conquistar la ciudad perdida eh, vamos a conquistarla, así que vamos para adentro entramos, ciudad perdida glotón, serpiente con plumas y matriarca naga, bueno, contra nuestro maravilloso ejército el ejército incombustible combate manual, así, empezamos fuertecito con un combate esto te nos encanta un poquito la luz sí, se nos ve un poquito mejor, bueno están ahí, las bichas no hay hechizo por lo que veo no hay, no, no, porque es raro llegan, no van a llegar pues yo voy a empezar, a ver si un berserker me vale un 20 a uno de los peques, a estos un 20, puta mierda no voy a tirar el, no voy a tirar el dinero así digo, los puntos de magia así 90 de 90 matanza una vez por ronda combate los puntos de movimiento vale, 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 vale desquiciado, valor ¿cuánto, cuánto es? venga, el valor del león para nuestros queridísimos guerreros venga vamos a necesitar el modo pasivo o el modo activo nada, el modo pasivo pues nada, vamos a avanzar eh, venga se nos va a quedar el héroe de atrás vale, va a tirar otro va a tirar el el de defensa campo inicio venga, vamos a lanzar el hechizo nos movemos todos venga a ver hasta donde llega pues nada, muérete hasta aquí si quieres ese es el aguilucho venga, vamos a ver dónde mueven estos vale, colócate ahí tú no te puedes mover tú sí, colócate ahí la falange a ver vale, se puede colocar aquí y la caballería pues puede ir por aquí llega alguno no, no llega nadie venga, a ver qué hacen ahora y nada, se mueven pues me muevo yo pero bueno, ya se van a empezar a mover un poquito ¿no? vale hemos resistido la maldición el glúton nos pega un hostiazo que te cagas este viene a por nosotros llegaba, sí, pero se va a llevar una somantapalos venga estos son lanceros así que vamos a entrar así del tirón pero no pases por delante del tonto lava, tío de verdad, eh es que tela, eh venga, las falanges la falange es cojonuda es que es cojonuda la caballería se nos va a morir a lo tonto, eh última batalla venga ahí venga, vamos a por los dragones pégale a ese tiene primer golpe los cabrones el grifo puede no vamos la mantícora se va a levantar la mantícora es común tiene uno menos pues yo hay que atacar al dragón aquí venga bueno hostia la ha reventado, eh cuánto la ha quitado 34 veces 25 no sé no viene aquí 59 y luego ha recibido 2 y 1 maravilloso no me gusta nada enfrentarme a piqueros así que que la mate vale nos queda alguien no pues venga pasamos de turno ya tenemos al glutón que nos va a pegar un zambombazo madre mía ¿se la ha comido o qué? ñom, ñom qué cabrón ahí pegando al glutón venga tú por detrás destrucción eh mantícora allí esto es nivel 3, ¿no? bueno pues puede ir no, hombre 4 con 4 bueno la ha reventado pues hemos perdido a nuestro queridísimo caballero, eh pero bueno no pasa nada por detrás la caita 32 y hay 5 ¿por qué? alguna habilidad que tendré ¿quién nos queda? nos queda nuestro caballero humano ¿no? ah, mira aparecido ahí ah, coño porque se la había comido jajajaja te meas, tío no, avanza si no hay nada que hacer ah, bueno caballero podría haberla matado pero bueno hija venga a ver qué objeto nos dan 31 vaya ejército, eh venga todo fuera joder caballo, eh qué bueno, eh cómo ha aguantado ahí con dos cojones venga nos dan hostias araña cazadora la unidad puede escalar murallas de la ciudad a diferencia de la escala normal la muralla de la unidad sufre penalizaciones protección contra el tizón más buena pasada de bicho y esto la daga de los elfos vamos a ver toma la recompensa evidentemente vamos a ver podemos mandar el este sí venga pues esta se la vamos a mandar a a ella ahora está queridísima y este la lleva la lanza mítica es que no sé si es mejor mítico o leyenda venga a ti venga luego lo recibirá vaya vaya bichos, eh venga tenemos un montón de cosas investigar pues puedes directamente investigar más cosas venga esta carga la fiesta del conquistador de diplomacia deja mi dominio jajaja bueno nos ha pegado un hechizo que hay aquí que son los glifos ahora os voy a enseñar cómo se puede quitar venga tenemos producción por todos lados de cosas cerrar cerrar hemos producido el gran palacio aquí y podemos poner a producir otra mantícora recuerda que las falanges y las tropas de choque tienen que venir aquí aquí estamos ahora produciendo otra cosa pues producen una falange una tropa de choque y bueno eso lo podemos producir aquí el gordo el auto ha producido o qué o es que ha realizado sería el warbit la raza de ojo bueno esto sigue produciendo jilgueros vale fuera aquí de todo tío hemos producido aquí el este el palacio ya podemos producir aquí yetis fíjate ponme uno que me entra la risa warbit aquí el bono nos da 180 de eso que es lo que nos ha permitido investigar caballeros negros aquí y tú ponte a comercio ya directamente tú de comercio ya tienes mucho aquí tú a comercio vale y tú a comercio también con 5 unidades de esas tochas bueno vamos a ir bajando para acá creo que podemos bajar todo no si pues acá bajamos triangulamos y tenemos un scout que va a morir probablemente pero nos va a permitir no entres en el dominio vale todavía bueno tenemos aquí un glifo este es el glifo le veis glifos de protección le damos romper hechizo disyuntiva siempre declarar la guerra declaramos la guerra Merlin ay no puedo atacarla ahora pues me va a matar no puedo hacer la disyuntiva pues es una putada pues salte salte para que no te maten los glifos y después entramos si no la vemos de lejos ahora entramos vale porque si no voy a entrar con un ejército me van a violar sabes es que es una putada aunque no podemos atacar vamos a empezar a posicionar nuestros ejércitos aquí y recordad que tenemos poca poca lo que sería artillería vamos a colocar aquí no me puedo meter porque tengo ahora mismo eso así pero voy colocándome triangular a todos ay no puedo triangular a todos bueno aquí triangula 3 ya y esta que se quede por aquí y después ya vemos como entramos aquí de momento no tiene muchos bichos pero va a venir aquí después todo porque ya hemos declarado la guerra y tiene ese turno por ruptura vale podemos es que no puedo no puedo moverme porque como me mueva no triangulo tío ya tenemos si colocas ahí no uff que peligro tío que peligro ahora mismo bueno si quiere atacar tiene que salir así que venga vamos a ver que pasa me remueve viene un eldritch joder pero bueno tío un eldritch con 6 otro madre mía 6 eldritch guarreas se mete en 6 se mete ahí 1 uy que bien me la ha dejado ahí eh no para hacer esta triangulación no vale perfecto bueno vamos a hacer la triangulación que os he dicho venga vamos a movernos aquí con este vamos a movernos con este aquí creo o con este que es el fuerte este trae los dedos de choque nos podemos poner aquí incluso vale podemos ponernos con este aquí y con este que es el que lleva la artillería a atacar podemos ponerlo si queréis en automático pero vamos a hacerlo manual para que veáis lo que va a ser esto vale vamos a hacerlo manual tenemos tiene un eldritch bien jodido venga combate manual a ver si no se peta esto porque vaya combatito eh bueno vamos a darle velocidad a esto porque vamos a mover mucho muy bien venga él no se mueve muy bien pues venga voy a colocar las unidades y voy a hacerse el primer turno y con el primer turno ya colocado os comento bueno las voy a echar todas para adelante pero mejor bueno más o menos centrándolas un poco y ya está dicora así vamos a avanzar un poco porque ahora nos interesa avanzar evidentemente bueno como veis os he echado las unidades un poquito para adelante estas un poquito más hechas para adelante este va a intentar abrir por aquí creo yo la manticora hay que por aquí dos así que puede entrar tranquilamente este que abre aquí para las del centro aquí tenemos otra manticora aquí otra que van a entrar rápido las tropas de choque pueden escalar muros a ver dónde está escalada en pared soldado de choque orco no así las falanges estas así que bueno vamos viendo de momento eso y podemos tirar el baño de sangre por ejemplo que son 60 pero voy a esperar a ver si le echa algún algún hechizo y tengo que hacer algún dispel por ejemplo no la ha tirado vale nos ha tirado la trompeta la manticora recibe hostias por todos lados encima de las tochas pero por ahí menos menos jaleo ¿eh? donde tengo los héroes vale por ahí menos jaleo bueno pues esta manticora que va a entrar así como que no quiere la cosa le pega un zambombazo el tropa de choque para adelante abrimos le metes comida te lo tiras así vale 15 y tú ya no avanzas no estás electrificada ¿no? a ver cómo era esto aturdido vale pues no se puede mover la puta mierda esa de aturdir bueno la catapulta que vaya tirando ahí muy bien las tropas de choque ¿dónde están? importantes las manticoras y las tropas de choque manticora aquí delante vosotros sois faranges monster hunter que podéis empezar a atacar ahí si queréis aunque no vais a quitar mucho bueno cuatro no está mal ¿esto qué son? son magos de los tochos bueno son sacerdotes humanos tampoco es que sean muy buenos venga otra para adentro perfecto muy bien necesitas tropas de choque necesitas tropas de choque estas son voy avanzando pones por ahí para que vayas subiendo y tú por allí tú avanzas un poco el ojo por aquí tengo un poquito de defensa vete por el ojo vale y tú vete cogiendo posición por aquí es monster hunter te puedes colocar aquí y pegarle un latigazo a ver si le quitas vida nada basura basura y media a ver y con esto muy bien y deslumbrados algunos vale perfecto mantícora esta no se puede mover más cosas tú es un monstruo no una falange para adelante más un arquero de walltrapi llega a atacar no llega a atacar pues nadie se queda una tropa de choque que rompa esto que pasa por ahí anda la mantícora esta no puede este tampoco no es donde estaba esta última batalla último en batalla a ver coste doble me da igual esa mantícora bueno esta no la mantícora jodida es esta pero esta mantícora no me jodáis venga adelante hay que pegar esa mantícora está protegida vale han curado a ese no me lo puedo querer me la han matado otra vez la he jodido con una mantícora tío y como me la han matado ah vale o cascas está abierto fuera ya está bien tío como me mataría la mantícora yo no sé como lo han hecho mucho caballero aquí demasiado no voy a meter la mantícora para matarla venga estoy intentando abrir así entran por el falange bueno puede llegar esta y pagarle a Eldritch vale y ahora sí que la mantícora entre y puede abrir el culo a Eldritch también vale está finito arriba falange para adelante arriba venga bien venga a ver si somos capaces de matar a la mantícora a la Eldritch desde aquí con el alpón no llegas pues ponte aquí tira al alpón pero no la vas a matar está claro nada basura basura y media venga el Monster Hunter que pegue un zambombazo a la mantícora a la Eldritch guay le ha quitado dos con crítico y todo no está mal otro para arriba arquero deslumbrados este aquí con el este tú atacas ¿no? bueno pues nada el ojete el ojete a tomar por culo la falange no atacan que sí que vayan rompiendo la puerta si quieren pero vamos a ver la verdad va a costar tú ¿qué puedes hacer? yo creo que poco ahora él no tiene ni cura ni nada venga pues hombre se puede colocar aquí y pegar a estos para cuatro puntos ya ves tú la mantícora y se queda bueno pues nada andando va un poco de prisa esto vamos a bajarlo un poco cabrón los caballeros tío pegando al héroe nada que los hemos puesto que se regeneren joder otra mantícora que me joden otra que me joden tío ahí venga a ver cómo lo hacemos porque encima está aturdida va a entrar uno solo y no voy a poder no voy a poder no voy a poder atacar a este cargador con la falange le vas a reventar algún hechizo para mantenerla ahí ¿se puede utilizar para levantar la mantícula? joder que ha roto ¿no? bueno esta está aturdida poco podemos hacer por ella y es que encima entras por aquí y te bloqueas es que también soy un poco tonto he ido a subirme por donde estoy abriendo al Eldritch no le matas ni de coña y allí no llegas tío colócate ahí machacalos puerta abierta pero estoy en medio y no puedo pasar vete ¿quién me ha dado? a estas hijaputas fuera vale mienta porque habrá resucitado la puta la puta mantícula ahora bueno el Warbit ah no pero está aquí quizá que hay otra el Warbit fuera llegas ábreles el culo a los perretes fuera perretes poco puedes hacer aquí defiéndete tú pues entra a ver qué remedio bueno entra y ataca ahí tú tú no puedes hacer nada hay la puta mantígora que me van a quitar me cago en su puta madre no llegas a atacar a ese ni de coña y tú nada a defenderte y tú ah que aquí hay otra joder tengo 200 tío lo malo es que va a atacar Eldritch él se ataca muy fuerte fuera este nada ahí para allá avanzar todos vale tu falange nada joder todo lo que hay aquí para mover macho y vengan para que así entramos todos ahora nada venga andamos adiós mantígora joder qué mala otra a la que no a la que no creía que iban a matar la han matado a ver es que va a tener que rodear todo pasa tú primero eso primero todo por estos fuera tú mata a los caballeros nada que no mueren qué duros colega qué putos duros tío pincha les anda fuera voy a hacer otro Resurred yo creo que no ¿cuánto va a costar el Resurred? 50 podemos recuperar una pero es que las mantígoras tío por el tema de la velocidad las metes muy rápido y te las cargas venga pa'lante poco más podemos hacer por aquí nos queda este hombre que le va a matar la mantícora vale ya está y pista todo quedaba eso bueno pues nada aves pérdidas hemos perdido una mantícora y ya tío tampoco mucho más ese sería el primero de todos vale el segundo que nos viene muy bien hacerlo ahora vamos a ver que tiene común 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 fuerte basura mandárselo a esta esto mandárselo a este un arco para este también un palo para esta si quieres la caja musical mola mucho es la que la que pita este para este este para este si quieres esta da gapa a su puta a este y este escudo pues para este para este este pobre hombre vale tenemos que entrar aquí cuantas hay aquí que no lo veo tío es que no se ve no se ve tío cuánto hay aquí va serpiente es el drich una catapulta aquí una bicha y aquí trepa esto está tirado pero entraría con estos tres solo y avanzo con este ataco derrota probable ah que hay coño porque este no está adentro muévete para acá muévete para acá hombre a ver es todo mucho más fácil porque los puedo dividir a ver vamos a hacerlo mejor puedes avanzar uno más para acá no puedo atacar con estas dos mantículas y este sería un drich tres serpientes un caballero de nivel dos tú no te puedes mover tú llevas dos mantícoras vamos a ver esa sería la idea atacar aquí victoria probable vale es poco combate manual venga y nos quitamos el otro y ya nos quedaría el de tres y está arreglado ah digo no me jodas que va a estar arreglado el este tiene muchas culebras eso sí 26 no tenemos ni vanish chaval no tenemos ni vanish para limpiarnos encima tiene una catapulta ahora venga ya tira eso nos vamos a comer bastante mierda ya sabéis bueno ahora el falange es para adelante porque no podemos hacer vanish para esto esto es que nos va a devolver estática tío no tengo esto pasa por por atacar en el mismo turno pero es que si no me meto en la ciudad ahora luego pasa lo que pasa muévete aquí venga ya se ha avanzado estamos ya viniendo no quieren salir las bichas se meten ahí se acurrucan bueno pues nada vamos a empezar a abrir aquí la falange que se coloca ahí delante el warbird que se coloque ahí y le dé 200 hostias la mantícora que se acerque ahí está aquí las tropas de choque que vayan por aquí si quieren subirse no, no pueden que todavía no se suban tampoco tú colócate por aquí puedes atacar incluso ¿no? pues ataca vale una basura de ataque directamente venga la falange por aquí por la puerta rota ahí no tengo apoyo de mantícoras ¿eh? y nos va a venir el trich y nos va a pegar un buen golpe ¿eh? vete tú por ahí nada si no llegas a nada nada pues venga otra vez el flecheo venga estaba claro vaya trastazo nos ha metido tío venga empieza la culebra a ver quién puede más venga vete a pinchar la culebra anda ¿podemos tirarle un vanish? yo creo que no bueno pues última batalla matanza al warbit o a la mantícora la mantícora venga matanza la mantícora llega ¿no? vale perfecto pues mira vamos a hacer es pincharla un poquito la ha muerto que era lo que queríamos a ver que se va a cargar la mantícora fuera y no vuelve a tocar ¿no? o la matanza no la matanza no había eso ¿no? pues nada tírale algo a este vale para arriba venga para allá atacar por donde no tenías que atacar colega colócate ahí pégala colócate ahí colócate ahí yo que sé ábreme si querés 31 muy bien colócate ahí tira 8 una puta mierda me ha hecho y la falanja ahí atrás nada y esto nada bueno pues nada a ver joder el ataquito ese tío la madre que le parió tío otra mantícora abajo y otra son bastante débiles las mantícolas la puta castaña bueno venga pégale el trichanda un zambombazo aquí la falanja aguantando como pueden no llega pero y este porque no ataca de verdad que parece que hace una aposta venga vaya zambombazo mete tío pero bueno ojalá no va a atacar pero me tiene a los dos y van a venir las culebras no puedo atacarla pero con los monster hunter podría venir y empezar a lanzarla a picas que la voy a hacer ni cosquillas hombre ahora no ataca por lo menos ya ah no la cataputa que tarda un cojón y medio y 18 me ha quitado nada en pánico todos vaya batalla nada y no acabo de matarlo muérete ya cabrón fuera no puedo atacar nada él va a morir eso está claro y tengo a todos los míos en pánico huyendo se pira también están en pánico bueno sabía que a él iba a matar fuera tú no llegas a ningún sitio o si me llegas a picar a él no dale pincha las madre mía que batallas tío estamos aquí venando estos ya se han liberado ¿no? pues venga para adelante para adelante pero como venía a jugar ¿no? pues venga adelante y esto te elegera mierda de verdad que no dejan de atacarme al bueno que aguante es lo que tiene que hacer blanquea de primero el warbeet va a llegar sí pues machácalo vale vale ok tú no llegas a atacar ahí pues este se nos va a quedar a lo mejor un poco refrito bien bien madre mía ha caído aquí hasta 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 yo que sé han caído dos man tío una pasada tío una pasada aquí hemos dejado media vida pero es que ha tenido un ejército y todavía queda uno aquí es verdad no acordaba pero este es más más suavecito este este es Merlin las falanges siempre aguantan lo que no está escrito victoria probable la volvemos a jugar yo creo que no combate automático ve que pasa bueno va a matar al arquero yo lo firmo es que han sido muchas batallas juntas venga conquistamos perfecto seguimos teniendo gente pero nos han pegado ahí bastante hemos perdido tres mantícoras venga vamos a reforzar que vayan para allá ya sabéis que aquí hemos hecho el gran palacio viene la mantícula viene un warbit aquí estamos haciendo tropas de asedio para seguir nuestras campañas hacia allá venir para acá aquí viene otra tropa de falange perfecto y vamos a la zona de arriba bueno vamos a declarar la guerra Merlin cerrar hemos investigado la fiesta esta ahora tenemos que investigar el proyecto las unidades de gran palacio pues venga que ganan pues eso un montón de unidades que nuevas vale hemos conseguido manangulnar vale un montón de cosas caballeros negros no me gusta nada eso de que produzcan y te lo estoy diciendo cada dos por tres bueno disrupción nos veremos aquí no puedo tengo que esperar un turno que no tengo no tengo mana tengo que esperar otro turno vale venga pues venga pasamos el turno bueno espérate ok este cucarachis que se mueva un poquito más estos que se muevan también más por acá que me vayan viniendo y estos que se vayan quedando ahí os quedáis ahí chicos tenéis que quedar ahí porque no tengo magia para hacer disrupción vale artículos que han llegado venga inventario tienes un gorrito a ver cuál es común y este es común también pues mándaselo a a esta si no lo tiene venga más artículos venga más artículos ha llegado un artículo inventario no tienes tienes un hueco pues nada para ti cerrar inventario tú también nada nada si este no ha llegado mira este le ha llegado la daga también esto que se lo puede mandar a otro guantes 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 están fuera guantes están fuera pues decíamos de mandarle esto a la joya a ver espérate eso mándaselo a este más artículos que han llegado arco a este vale uy sabe muchas cosas debería coger irme al pueblo principal y mover cuidado también porque ahí tienen una ciudad ahí abajo verdad cual deberíamos bajar hacia ella si aquí hemos fortalecido posiciones tenemos un este vamos a ir avanzando hacia acá para ver lo que tiene no sé que nos encontremos con una de agradable sorpresa aquí dejamos de defensa esto más los trebuchet más lo que viene por aquí que viene una mantícora también que se puede unir aquí al campo de batalla van a venir también una tropa de choque viene por ahí también otra tropa perfecto tú vas a absorber la población que te quees absorbe porque no quiero vuelven malo más malo cinco turnos chaval o bueno que haga lo que quiera investigamos lo de los pioneros pero ya por investigar porque ya todo que necesitamos lo tenemos y bueno vamos a hacer la disrupción nos metemos aquí para ver la ciudad porque de aquí no podemos verla no sé que tendrá vale tiene poca cosa y aquí en el hechizo le decimos disyuntiva ay coño vamos a quitar lo tenemos que quitar aportar el hechizo y tenemos el máximo de maná ahora que lo veo disyuntiva tenemos que hacer disyuntiva aquí porque es que nos va a inflar 30% la primera disyuntiva no funciona y esta es más fuerte y ahora si lo hemos quitado vale pues bueno ya ahora si que podemos entrar como por nuestra casa para que no nos pegue porque nos pegan las hostias los glifos esos de protección te pega muchísimo y tú te puedes ir a probar por otro lado vale en el siguiente atacamos aquí pero va a ser un autoataque muy bien venga pues andando espérate tú también te has movido muévete y vosotros por aquí vale perfecto venga avanzamos venga ya nos conquistamos nos colocamos aquí nos colocamos aquí y tú vienes no está ni el jefe combate automático ¿quién nos han matado? joder esto tío bueno ahora si que podemos volver a meter este a ver era el ah no voy a tener mana para hacerlo este el asalto global vete a explorar ahí hay otro sitio tenemos que subir ahora para allá a conquistarlo yo creo que solo con la araña y con este podríamos ¿eh? no me gusta nada quédate ahí triangulando venga venga más investigaciones ya se va acabando esto venga fénix artículos que llegan inventario tú tienes un este épico leyenda mandaselo al al hobbit cogete tú la araña madre mía que chulada más artículos tú y yo también la daga y ese nada tampoco va a hacer mucho es un palo pues un palo es la daga a ver en esta lleva el mazacote se lo va a dar al hobbit a ver al hobbit y yo me voy a poner la daga así venga ciudad destino estoy por liberarla como vasallo porque es que no quiero más ciudades aquí esta zona la voy liberando como vasallo es que no quiero es que ¿para qué? si tenemos de todo el tema es que aquí no hay tope de de ciudades y debería haberlo bueno bueno vamos a seguir bajando y vamos a ver si antes de que acabe este episodio llegamos aquí y venudo ejército el coleguita todo de monstruos es un ejército de segunda bueno vas a bajar a la pollo anda a ver que me puedo pasar pásame la mantícora y te bajas a la pollo por si acaso que va a ser una batalla otra vez muy larga para para meter en el episodio te metes ahí ir haciendo ahí un cúmulo de unidades y vale perfecto seguimos produciendo aquí unidades sin parar vamos a producir una raza dos toque y y y a todos al cerdo de orco y me faltan en falanges falanges empezamos por ahí aquí monster hunter que tenemos dos tres buches que vayan para adelante y dos y dos mil de buches y ahora como si que es infinito eh monster hunter aquí eso es y aquí tenemos una mantícora que va a avanzar también para adelante para esta zona perfecto y creo que ya vamos a ver no sé si vamos a poder hombre por poder se va a colocar aquí este este se coloca aquí es otra triangulación lo que pasa es que esta vez no tiene no tiene muralla entonces venga victoria muy pobre con un combate menor y vamos a intentar hacerlo rápido y acabamos venga otro combate venga y rapidito a empalizadas hay bastante gente pero debería caer fácil lo de siempre muevo a la gente y y os voy comentando voy a avanzar ya todas las unidades poquito a poco venga a ver nos caen ya flechas a ver que viene más por ahí empieza a salir la gente siete de fuego el fogonero no sé dónde me han pegado no sé ni dónde pegan aquí han pegado allí allí se van transportando las bichas bueno y ahora vamos a empezar venga vamos a empezar arriba bueno vamos a empezar lo que está más cerca fuera tú no puedes porque estás conmocionado arqueros y estos son arqueros también bueno pues nada no me van a atacar estas y esto está conmocionado de verdad es que es tremendo tío que una mierda de unidad te conmocione fuera a ver yo que sé lo vais a matar igual mátalo fuera la araña no me lo puedo querer tío como puedes aguantar tan poco colega no llegas a tirarle el pollo macho me cago en la hostia no hay ningún animal que quiera venirse conmigo no pégame esto a la mantícora estos son los suyos los maguetes que tiene venga tropas de shock joder me devuelve y me aturde tío no 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 cago en la hostia vale los monster hunters los han fumado ay que están ahí los whips ni los he visto pues nada para ti fuera no llegáis esos son hadas de nivel 2 ¿no? sí sí hadas de nivel 2 vale no ha quitado nada ¿eh? a ver qué más le queda a este le pongo ahí le meta a estos nada no nos ha hecho ni cosquillas ni cosquillas y el pollo no se puede meter a la mantícora metes a este porque si no le matan palangela pues venga andando venga cae siempre la puta lluvia ahora conmociona tío es que es tremendo tío la puta whips cuando te conmocionan y estos tío ¿dónde estaban? ¿dónde cojones estaban? venga anda matalo de una venga hombre fuera la mantipas se va a ir porque no quiero no me jodas que la han atacado a tu dios ahora no se puede mover fuera hombre y encima encima aterrados tío eso es por el puño de terror fijaros ¿dónde estaba? grito de guerra ¿dónde estaba? no me acuerdo fiebre la victoria había uno marcar el ímpetu que esto lo dan por salir de ahí macho golpe de terror o algo así nunca utilizo el grito de guerra tío es la leche no sé temible 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 colócate ahí ábreme así puede colarse a alguien por ahí y cale un poquito fuera y dale a ese bueno se ha muerto solo fuera ¿qué nos queda? ¿qué nos queda por limpiar? joder no veo no veo fijaros que bonito es la ciudad pero no veo yo a nadie no veo a nadie las whiffs estas no ah coño mira los mínimos esos machos mira los mínimos estos que no os veía los mínimos venga pues nada otra más conquista que hemos perdido nada esta vez hemos hecho buena batalla perfecto y bueno con esta gran victoria Merlin se rinde aceptamos y ganamos la partida ya está se acabó final vale podemos ver un poquito las estadísticas rápidamente bueno ya habéis visto que la subida ha sido espectacular nuestra pero se ven muy pequeñas las estas no se pueden ver más grandes bueno pues nada final de partida y ya habéis visto que bueno Merlin es que ha visto con lo que veníamos le hemos quitado los dos ejércitos gordos que tenía aquí y ya pues bueno ha declinado seguir y hemos ganado la batalla el mapa facilito bueno pues nada espero que os haya gustado esta serie pasar un día putain y ser felices nos vemos hasta la vista